Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video redacción por el canal, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón, como siempre, como en cada video, recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando previamente a nuestra querida Lali, por este lado o este lado, vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos reaccionado a ella, así que si querés pasarte por ahí tenemos más de 100 videitos en el canal reaccionando a ella, así que es un montón de material, anteriormente hace un ratito reaccionamos a lo que sería un amor y vamos a comenzar a reaccionarle a esto que sería, Yegua, vamos a ver qué onda con esta canción, Yegua está únicamente, por ahora están las dos canciones solamente en Spotify, para si ustedes no tienen Spotify en su celular, yo me lo descargué en la PC, no me lo descargué sino que lo estoy utilizando vía web y es gratuito, así que en el primer momento es gratuito y después tenés que comprar los premios, así que no sé, yo nunca usé Spotify, yo uso Deezer y Spau, así que nada, ven lo más que onda con este, vamos a darle play a Yegua. ¿Esto es un... esto es una... es un cover? ¿De babasónicos? ¿De babasónicos, verdad? Lale, queridos, lale, hija de su madre, se manda una cada una de estas... Y a la fortuna despreciar, hoy rayas, el mediodía casi descocida, sos un flamenco con el ala herida, con la intemperie te arropas, y como llegó a derramar vaso esplendor... Uy, esos graves, esos graves, esos graves, Lali, chicos, me gustan mucho como Lali se mandan los graves, chicos, es algo bastante, bastante difícil, y sus graves a mí personalmente me encantan, tiene un color, un cuerpo, sus graves que... me encantan, me encantan, me encantan... Bueno, bueno... En esquema, esquema tenemos dos esquemas, primero lo vocal y después tenemos el instrumental, el instrumental está perro, chicos, hay una buena producción, creo que como les digo yo siempre, Lali tiene buena gente trabajando con ella, saben para dónde quieren ir, creo que el grupo entero sabe para dónde ir... Eso se nota a leguas en cada canción, en cada track que ha sacado, en cada álbum, se nota muchísimo el trabajo que tiene cada canción y cada álbum en general, y después lo que sea en visual, no sé si alguna de estas dos canciones que sacó últimamente, Un Amor, o esta canción de Shewa, este cover, va a tener un video oficial o no va a tener nada, no sé la verdad ahí... Pero después tenemos lo que sería vocalmente, que bien vocalmente sigue bastante la melodía original y todo, tiene sus arreglitos ahí, suena muy bien, chicos, la combinación de ambas cosas, ya sea lo que es la maqueta del track y lo que sería lo vocal, suena muy bien. Me gusta muchísimo lo que está haciendo Lali con esta canción, y le está dando vida distinta, muy distinta, porque podría haber hecho un cover casi similar a la versión original de la canción, pero Lali dice, lo simple para mí no es, así que vamos a trabajar. ¿Qué estarán pensando los babasónicos? Estoy seguro que es de babasónicos, si le estoy derrando, perdónenme, pero en mi cabeza le dice, Lucho, esa canción de babasónicos, esa canción de babasónicos, babasónicos. Me vine a saber boicotear, con el tiempo fui aprendiendo a hacer robots, era programable en cuestiones del amor, y en la misma fantasía me fundía y me reía de los dos. Perdida estoy, perdida estoy. Uy, está muy perro, chicos, está muy bien, pensé que iba a venir otra vez con el punchy, punchy, punchy otra vez, y me cago, eso, esas son cosas que se ven previamente, ¿no? Que si acá viene el efecto sorpresa, no, no se lo vamos a dejar el efecto sorpresa acá, sacáselo, ¿no? Y me sorprende igual porque pensé que iba a venir otra cosa, hija de su madre. Chico, Lali es Lali, por algo, coronita del pop. Bueno, perdónenme, no sé qué mierda hice, y fue sin querer queriendo, y le di play, porque yo estoy utilizando Spotify, es una herramienta diferente que es vía web, y yo le puse play, y el botón de play acá en mi PC es para dar la grabación, así que, pelotudo, lo paré. Perdida estoy, todos saben quién soy, perdida estoy, perdida estoy, perdida estoy, perdida. Algunas noches, soy fácil, ah, 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 toca tus límites. Algunas noches, soy fácil, ah, 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 toca tus límites. Cool, cool, cool. Ay, no vuelve, ay, no vuelve. No vuelve con la flechita. Mira cuando, si te traba el tic-pac, me pareció eso. Se finish. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, primero que nada, me gustó la canción, sí, me gustó la canción, este, suena muy bien, me gustó la reversión de la canción, los sonidos, los efectos, este, vocalmente suena, Lali suena bien siempre, que hija de su madre, no sé cómo hace, pero suena súper bien en cualquier canción, más cuando son canciones tan conocidas como esta canción, que la verdad que no sabía que se llamaba Shewa, la verdad que no sabía que se llamaba así, si no lo hubiera captado enseguida, pero, cool. Si soy sincero, pues siempre soy sincero, en este caso, si tuviera que decir que cual quisiera que saque un videoclip, me gustaría un poco más, un amor, porque me gustó, me llamó mucho más la atención a nivel sonido, como esta canción, yo por lo menos la maqueta de la canción ya la tenía, después lo que fue variando bastante fue algunos adornos musicales que le hicieron y todo, pero me gustaría que saque un amor como videoclip, ¿no? Ustedes díganme en los comentarios, ¿cuál prefieren? No es que porque le dijeron una a la otra va a estar mal, sino que cuando la escucharon por primera vez, ¿cuál le llamó más la atención? A mí me llamó más la atención un amor, justamente porque no sabía nada de la canción y esta sí ya tenía como un pred de lo que iba a ser la canción, pero bueno, porque ya estaba de los babasónicos, por supuesto. Coméntenme qué les pareció, déjenlo en los comentarios, recuerden por favor compartir, tienen mi Instagram y mi Twitter abajo, ayuden mucho, besitos, nos vemos en la próxima.